Dios te bendiga, te habla Eduardo Cabrera, soy parte del equipo de CityWire Español y estoy muy contento que está viendo este video. Hazme un favor, compártelo, compártelo con tus amistades, familia, porque va a ser de bendición a sus vidas. Seguimos enseñando sobre el tema de avivamiento. Y avivamiento está posicionado para propósito. Dios nos va a posicionar para propósito. Todos tenemos un llamado, todos tenemos algo que ser en el reino de Dios y siendo parte de su pueblo. Dios tiene un propósito en eso. Dios tiene un llamado, tiene una asignación, una tarea que es particular para tu vida, para que tú puedas hacer y llegar a donde Dios quiere que tú llegues y lo que Él quiera hacer con tu vida te va a llenar de gozo. Vamos a ir a la palabra. Estamos en el libro de Hechos. La Biblia que está usando, la versión, es la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ir al capítulo 6 del libro de los Hechos. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice, Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce discípulos de Cristo convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Quiero explicar el contexto de esta porción de la Biblia. Lo que sucede aquí es que hay diferentes grupos de judíos, y había un grupo de judíos y se describen como helenistas. Y lo que sucede es que en la diáspora, cuando los judíos eran conquistados, eran llevados cautivos a diferentes partes del mundo alrededor de Israel. Y estos judíos estaban llevando sus vidas fuera de Israel y Jerusalén. Estaban llevando sus vidas, criando sus familias, trabajando. Y entonces estaban regresando a Jerusalén, a la patria de su descendencia. Y eso los judíos le dicen al yá, cuando los judíos están regresando a Jerusalén, donde Dios ha separado ese lugar para su pueblo. Y lo que sucede es que Alexander el Gran había conquistado una gran parte de la tierra, en esa parte del mundo. Y encontramos que los judíos estaban viviendo sus vidas bajo ese reino y esa cultura. Es más, hablaban su lenguaje y hablaban griego. Y querían regresar a los que estaban encontrados aquí en Jerusalén, después de que vivían sus vidas afuera. Y el reino de Alexander el Gran fue un reino que influenciaba de una gran manera. Él conquistó una gran parte y era de Grecia. Y ahí el lenguaje era hablado en una gran parte del mundo alrededor de Israel. Y ellos se encontraban, los judíos se encontraban de nuevo en Jerusalén. Y había un grupo que eran de la cultura de afuera, la cultura helenística. Hablaban griego, se criaron afuera, pero querían regresar. Todavía eran judíos, conocían su descendencia, conocían que eran parte del pueblo de Dios y desearon regresar a Jerusalén. Y hay un grupo aquí que vemos, un grupo de viudas. Y vemos que las viudas están en necesidad. Los esposos ya no están con ellos. A lo mejor estaban en una parte avanzada de edad, me imagino, que regresaron ahí y había necesidad. Ya no estaban trabajando como antes. Y estaban ahí conjuntamente con otras viudas que eran de Jerusalén. Nativos, dice la Biblia, que se criaron ahí, que hablaban hebreo, hablaban aramenio. Eran de ahí, no habían salido. Y había un dilema. Me encanta leer la Biblia porque es interesante, porque vemos la imperfección de los hombres. Venemos a unos en la comunidad cristiana, vemos la imperfección de los hombres, pero que están siendo perfeccionados por la sangre, ¿verdad? Por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Y lo podemos nosotros escribir, poner en esta lista, ¿verdad? Lo podemos poner en esta lista de personas imperfectas, pero haciendo la voluntad de Dios, tratando de hacerlo mejor para servirle al Señor. Bueno, la cultura era diferente y había una contienda. Había como que ellos y nosotros. Y se dieron de cuenta y estaban dando quejas. Sabes, el avivamiento causa situaciones. El avivamiento, cuando ven llegando la gente y van entrando en la comunidad, vamos aumentando en números y va a haber situaciones. Porque ninguno somos perfectos. Ninguno tenemos todo alineado correctamente 100%, ¿verdad? Y va a haber situaciones. Y yo creo que estas situaciones son oportunidades para nosotros hacer nuestro llamado. Tomar nuestro lugar, ¿verdad? El avivamiento es posicionado para propósito. El propósito por lo cual Dios te ha llamado. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una tarea, una asignación, que Dios quiere que tú cumplas. Dios sabe las situaciones que van a haber cuando hay avivamiento y cuando hay personas unidas bajo su nombre. Y Él quiere que tú seas parte. Él tiene una asignación para ti. Somos gente siendo perfeccionada. El punto número uno, quiero decir, es problemas producen perspectiva. Punto número uno. Problemas producen perspectiva. En versículo dos, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir mesas. O sea, había un problema y los apóstoles pudieron coger la perspectiva. Pudieron ver la perspectiva del cielo. Y entendieron que ellos no debieran descuidar la palabra. O sea, ellos no debieran dejar el ministerio que ellos estaban haciendo llamados. Ellos no iban a dejar eso para servir mesas, dice ahí en versículo dos. Y no creo, perdón, no creo que los discípulos, los apóstoles, estaban menospreciando servir mesas. Más adelante vamos a ver que eso no era el caso, sino que ellos entendían su llamado. Ellos entendían su tarea. Y ellos sabían por lo cual propósito Dios lo había llamado a ellos. Es importante, esto es una clave importante, nosotros saber cuál es nuestra tarea. Cuál es nuestra asignación y estar seguro de eso. Ellos también entendieron que no pudieron hacer todo. Es triste cuando hay una persona o alguien que está trabajando y se explota, como dice el boricua, se explota de tanto trabajo tratando de hacerlo todo. Y eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que usar la sabiduría. Y ellos estaban usando la sabiduría y entendiendo que ellos no iban a dejar la asignación de llevar la palabra para servir mesas. Y llegaron de acuerdo con eso. Y pudieron entender en versículo tres, poner un plan en sitio. Dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Vemos que la estructura de la iglesia se estaba llenando a cabo. Estaban formando y estaban viendo que ellos necesitaban añadir al liderazgo. Y dice que estaban formando la estructura y había hombres que querían escoger para que hagan esta asignación. El punto número dos es, avivamiento ocurre en los hombros de muchos, no en la espalda de pocos. Lo vale decir de nuevo. Punto número dos. Avivamiento ocurre en los hombros de muchos, no en las espaldas de pocos. No es en la espalda de pocos donde podemos sostener el avivamiento. Es en los hombros de muchos. Tú eres único. Dios está diseñado con un propósito único. Te ha separado. Tiene un camino especial para ti. Él está diseñado con dones. Él está diseñado con ideas que Él quiere que tú uses para su reino y para su gloria. Él se quiere glorificar en tu vida. Y Él tiene propósitos para ti que solo tú puedes cumplir. O sea, cuando tú te unes a la comunidad de Cristo. Cuando tú te comunes, te unes al cuerpo de Dios, a una función. Hay algo que Él quiere que tú vayas cumpliendo. Es algo especial, específico para ti. Y no solamente para ti, pero para este tiempo. Y es algo que Él quiere llevar a cabo con tu vida. Qué bueno es saber, qué alegría viene cuando nosotros podemos sentarnos y pensar un momento que el creador del mundo, el que ha creado la cielo y la tierra, tiene un propósito contigo y que no se ha olvidado de ti. Si estás oyendo mi voz, es porque no es muy tarde. Es porque Dios te está llamando. Es porque Dios todavía no ha terminado contigo. Hubo un momento, yo compartí esto hace un par de semanas atrás, donde cuando me primero convertí al Señor, tuve una experiencia y estaba, me estaba bañando. Da la casualidad que era debajo de una ducha, pero estaba adorando a Dios y Dios tomó control de mi boca. Empecé, estaba hablando en lenguas y de momento Dios me habló, tomó control de mi boca. Y me habló a mí mismo y me dijo, necesito tu alma. Y yo me asombré, me asusté porque sentí que no era yo que estaba hablando, sino que era Dios mismo que tomó control. Y yo creo que Dios, siendo el creador todopoderoso, tomó una decisión de necesitar a nosotros. Es un llamamiento que Dios tiene para ti y para mí. El gran creador del mundo, del cielo de la tierra, tomó una decisión de necesitarte a ti y a mí para llevar a cabo lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Lo debemos de alegrar y estar dispuesto. ¿Estás dispuesto a llevar a cabo lo que Dios te ha llamado a hacer? Es una pregunta que debemos de hacernos. Debemos de tomar el tiempo de buscar qué realmente Dios quiere para nuestras vidas. Y tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios obre en nuestras vidas. Vivimos en este mundo donde hay muchas cosas que nos atraen. Y creo que Dios sigue bendiciendo y quiere que nosotros disfruta nuestra vida. Pero hay un versículo que me llama la atención. Mateos 10, versículo 39 dice, El que ha hallado su vida, la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. O sea, nosotros tenemos sueños. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos cosas que queremos lograr. ¿Y qué sucede? Cuando tenemos esas cosas y logramos lo que queríamos. Y algunas veces nos deja vacío. Algunas veces estamos empujando por algo. Estamos haciendo todo lo necesario para llegar a lograr cualquier deseo. Y yo creo que eso es lo que está diciendo este versículo. Que cuando nosotros lo entregamos a Él, rindimos totalmente nuestra vida a Él, vamos a encontrar vida real. Vamos a encontrar la vida en abundancia. Vamos a encontrar la vida que Él quiere que nosotros vivas. Él quiere que tú vivas una vida de abundancia y de gozo. Nadie nos conoce mejor que nuestro Señor. Él sabe lo que te va a dar gozo. Él sabe el trabajo que Él diseñó específicamente para ti que va a llenar tu corazón. Dios tiene una tarea para ti. Dios quiere que tú seas parte de su reino. Y no tan solo eso, te quiere recompensar para ese trabajo. Dios diseñó algo para que tú hagas y también te va a recompensar para hacer, para que lo hagas. O sea, te va a recompensar después que lo haga. Hay un gran tesoro escondido en Cristo. No es la vida cristiana. Es una vida de tesoro. Está escondida en Él. La vida totalmente entregada, 100% a Él. Vas a encontrar un tesoro. Vas a encontrar gozo. Vas a encontrar alegría. Dios nos trajo, nos llamó para darnos libertad real. No para tener una vida de carga. Una vida de problemas. Una vida que estamos preocupados por. No, dice Él que Él vino a traer vida, vida abundante. Y también dijo que aquellos que están cargados, que vengan a Él, que vengan a mí, dice. Y que Él nos hará libres de esa carga. Él tomará la carga. Yo creo que en Cristo hay un tesoro. Y tenemos que estar dispuestos de dejar que Él obre en nosotros para que nosotros podamos encontrar ese tesoro y trabajar para el reino de Él. Note que hay un requisito para servir. En versículo 3 dice, los apóstoles buscaban hombres de buena reputación. Estaban buscando hombres llenos del Espíritu Santo y que tenían sabiduría. O sea, Dios nos llama, nos prepara, va trabajando con nuestra vida. Dice la palabra que Él hace las cosas nuevas. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, tuve muchos hábitos y Dios fue trabajando conmigo. Es un proceso. Todavía cometo errores. Nadie nos puede decir que es perfecto. Pero cuando vivimos una vida donde estamos tratando de reflexionar a Cristo de una manera con mucho temor, con mucho impulsos, ¿verdad? Tratando con todo nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Dios se glorifica en eso. Y Dios se place en eso. No somos perfectos. Vamos a cometer errores. Pero tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos. Porque estamos llevando su nombre. Estamos llevando el nombre de Cristo. Las personas que nos miran, tal vez no están oyendo lo que estamos diciendo, sino viendo lo que estamos actuando y cómo actuamos, las cosas que hacemos, ¿verdad? Y creo que en este momento ellos entendieron que tenían que escoger hombres de buena reputación, que podían reflejar a Cristo como el Salvador y el Dios Santo, ¿verdad? Ellos estaban buscando a gente que verdaderamente estaban siguiendo al Señor. Hay un requisito. Ellos tenían que tener buena reputación y tenían que buscar la sabiduría y entender. Por eso entendemos que los apóstoles no menospreciaban los que sirven la mesa. Era un cargo grande para ellos. Ellos estaban viendo que esto no era para cualquier persona. Y estaban buscando gentes que lo pudieran hacer con gozo, que lo pudieran hacer, ¿verdad? Con llenos del Espíritu Santo. Y no podemos menospreciar lo que podemos hacer para el reino de Dios. No hay nada chiquito que no sea valuroso para el reino de Dios. Hechos 6, en capítulos en persona, en versículo 4, nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Después que escogieron estos hombres, después que decidieron escoger siete hombres, estaban explicando que ellos se iban a dedicar a la oración y el ministerio. Versículo 5 sigue. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Canor, a Timón, a Parmenés y Nicolás, un prosélito de Antigua. Y a estos los presentaron antes los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Lo que Dios está haciendo era, el puerto pudo funcionar en sintonía. Cuando ellos tomaron las perspectivas del cielo, pudieron añadir a estos hombres, estos hombres llenos del Espíritu Santo, estos hombres llenos de fe, y pudieron ponerse en sintonía, pudieron funcionar como un cuerpo. Es como se describe en 1 Corintios 12, cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo. Y habla de la importancia de no menospreciar partes del cuerpo, ni decir que una es mejor que la otra. Dice que el ojo no le dirá a la mano que no necesito, o la mano decirle al ojo que no lo necesito. Él describe la comunidad de Dios como el cuerpo de Cristo, manejando, funcionando en sintonía. Y ahí vemos lo que estaba, la estructura se estaba estableciendo. La estructura que es necesaria, cuando hay avivamiento, es necesaria tener una estructura que esté funcionando en sintonía. Y estamos viendo ahí que las personas pudieron añadirse, pudieron funcionar adecuadamente. Punto número 3, avivamiento se sostiene cuando estás dispuesto a ser tu parte. Avivamiento se sostiene cuando estás dispuesto a ser tu parte. Estás dispuesto a ser tu parte, cualquier parte que sea. Yo sé que Dios trabaja y pone asignaciones y se mueve en todo. Cuando se trata de Dios, Él está en todos los asuntos. Debemos de saber que dice la palabra que Él no deja sin recompensa a aquellos que traigan un vaso de agua a sus siervos o a sus discípulos a causa de Él. O sea, todo lo que tú hagas a causa de Dios, Dios no lo lleva por poco. Dios está atento y está viendo todo lo que hacemos por Él. Y está notando, Él quiere recompensarte, Él quiere bendecirte. Y no hay nada que tú puedas hacer para Dios que es menospreciado. Nosotros somos el tesoro de Él. Nosotros somos la línea de sus ojos. Dios te ama de tal manera. Y quiere ver que tú seas gozoso haciendo lo que Él te ha formado para que tú hagas. Tú tienes un llamamiento. Dios tiene un propósito con tu vida. Y la palabra de Dios crecía, dice ahí en versículo 7. Dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban de gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay un punto, un clave ahí, un punto clave que dice ahí en versículo 7. Dice que la palabra de Dios crecía. Los apóstoles se pudieron dedicar a su ministerio de la palabra y oración. Y cuando se unieron de esta forma con los otros siete y la tarea que ellos tomaron, pudieron ver que la palabra crecía, dice ahí. Dice que el entendimiento estaba llegando. La gente se estaba multiplicando. Los discípulos estaban llegando a conocer la palabra de Dios y a conocer el mensaje de las buenas nuevas. Qué interesante que lo que Dios puede hacer con un cuerpo unido. Lo que Dios puede hacer con una comunidad que están dispuestas a hacer su parte. Que cada cual de nosotros podemos tomar nuestra tarea y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tomar nuestra posición. Tomar una posición con propósito. Ellos pudieron hacer la tarea de la palabra. Y los apóstoles pudieron llevar esas buenas nuevas y la gente seguían llegando. Hay espacio para usted. Hay espacio para las personas imperfectas que lleguen al pueblo de Dios y ser perfeccionadas por él. Yo quiero decirte que no hay nada que hagas para Dios que no va a ser valorizado ante sus ojos. Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo. Y Dios tiene un gran plan para tu vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos dispuestos. Si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ha diseñado a hacer. Y los creyentes que me escuchan. Este es el tiempo que nosotros tenemos que pararnos y decir. He aquí, envíame a mí. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estar en un lugar donde estamos completamente. Estamos rendidos a lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Toma valor. Algunas veces tenemos que entrar sin saber lo que Dios está haciendo. Pero si podemos obedecer. Si podemos obedecer en lo poquito. Y ser fiel en lo poquito. Él nos pondrá en grande. Y Dios dice que el que pierde su vida en Él, la hallará. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de hacer parte del avivamiento. Y llevar a cabo el propósito de lo cual Dios nos ha llamado. Voy a orar por ustedes, todos los que están viendo en un momento. Y quiero que vayan a las páginas, las plataformas que tenemos. Y hay personas ahí dispuestas a orar por ti. Hay personas ahí que están atentos. Si quieres aceptar al Señor. Si has llegado el momento donde realmente ves que necesita de Él. Nosotros queremos invitarte. Queremos recibirte con las manos abiertas. Así como Dios te recibe. Dice la Biblia que cada vez que hay una persona que llega a arrepentimiento. Y llega a los pies de Cristo. Hay fiesta en los cielos. Que los ángeles hacen fiesta. Yo creo que Dios está esperándote con manos abiertas. No está con una correa esperándote. Sino está con manos abiertas para recibirte. Y darte un abrazo. Nosotros queremos hacer parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Queremos animarte. Queremos ver la gloria de Dios en tu vida. Queremos ver los propósitos que se lleven a cabo. Comunícate con nosotros. Estamos en la plataforma de citywidechurch.online.church. También estamos en Facebook. Estamos en YouTube. Busca una forma de comunicarse. Y nosotros vamos a estar respondiendo. Dios te bendiga. Espero que te gozaste. Comparte este video con tu familia. Padre te pido Señor por cada persona que está viendo. Te pido por sus familias. Te pido Señor por sus amistades. Por su propósito Dios mío. Señor que se lleve a cabo Padre. Toda persona que se rinde. Señor toda persona que viene ante tus pies. Con sus corazones abiertos. Señor que tú obres en ellos. Señor que tú les señes su valor. Que ellos puedan entender el valor que ellos tienen en tus manos Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.